hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de acuario para lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta segunda quincena del mes de noviembre hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver acuario que viene para ti en este periodo y sobre todo que consigo tener las cartas en esta situación a ver acuario vienes en una etapa donde vienes pasando a situaciones un poquito densas difíciles un poquito caóticas vaya para reencontrarte contigo para encontrarte con el amor aquí ya sea situaciones donde estás soltando energías densas negativas con relación a otros estás centrándote mucho en tu amor propio obviamente malo mucho que habría copas tiene que ver con ese amor propio pero también tiene que ver con estar soltando cosas y situaciones de tu pareja si es que la tienes o de expretendientes o de exparejas tal cual para que ya no te limiten siento que estás buscando mucho tu libertad de poner los pies en la tierra para que esto no afecte a futuro obviamente y para que no afecte tu vida actual porque porque si tú tienes problemas por ejemplo te voy a poner un ejemplo si tú tienes problemas en casa con tu pareja con algún pretendiente o problemas a nivel vuelvo a lo mismo no emocional o cualquier tipo de problema que tú llegues a tener con tu ambiente con las personas que te rodean muchas veces esas esos problemas esas preocupaciones ese estrés hace que no rindas bien en el trabajo y te llevas esos problemas a tu trabajo y luego de pronto andas distraído andas distraída te equivocas puedes incluso tener un accidente por andar pensando en otras cosas que no te concentras bien porque obviamente tú es que me están hablando también sistema inmune o sea te puedes llegar hasta enfermar por el exceso de estrés o por cuestiones emocionales también enfermarte no sé que tus defensas bajen porque tuviste mucho estrés en casa mucho estrés con la pareja vaya y eso te puede repercutir una más adelante en tu salud y obviamente aquí lo que estamos viendo con tu carta central tiene que ver con fortalecerte que significa quitar todas esas culpas quitar todos esos miedos esas de alguna forma esas responsabilidades que no son tuyas tal cual y literalmente que centrarte en lo que es tuyo lo que tú puedes cambiar lo que tú puedes trabajar lo que tú puedes modificar en ti centrarte en eso si la pareja o la persona o personas en tu casa o personas no sé con tus vecinos quieren hacer lo que quieran obviamente ponerles un alto porque está en juego tu salud emocional tu salud física tu salud mental tal cual ponerles un alto decir oye sabes que hasta aquí llegas y si no me respetas o si no hay un cierto respeto y un cierto equilibrio en esta relación y bye bye estás pasando por situaciones que te están llevando obviamente a quererte más al amor propio obviamente la templanza viene en cambios muy fuertes muy profundos te están invitando a conocerte mejor en la carta de júpiter júpiter te está hablando de el éxito o sea creo que para algunas personas el trabajo va a ser una gran 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 pilar en este apoyo para mejorar tu vida vuelvo a lo mismo el hecho de que tengas esta independencia económica esta independencia a de literalmente disfrutar de tu trabajo disfrutar de lo que haces disfrutar de de del dinero que está llegando también obviamente porque tienes la templanza te habla mucho obviamente de paciencia es cierto los cambios son hay que tener un poquito de paciencia pero están llegando muy fuertes a tu vida la templanza que es júpiter y te está llevando a nuevos cambios júpiter tiene que ver con la sabiduría con el aprendizaje con la expansión con el crecimiento obviamente tiene que ver también con esta parte de cambios energéticos porque tiene que ver tanto con sagitario como con piscis y lo que estamos viendo tiene que ver con conectar con esa energía a esa energía de amor esa energía de amor propio aprender a cuidar mejor de ti aprender a hacer las cosas diferentes y sobre todo abrirte a ese cambio abrirte a esa luz abrirte a ese amor y si no lo estás obteniendo de las personas a tu alrededor buscar quedártelo a ti mismo que de hecho no es como que lo tengas que buscar afuera de hecho es primero lo buscas adentro y cuando tú lo trabajas dentro de ti cuando tú lo aceptas dentro de ti el mundo cambia a tu alrededor tienes una mejor relación con ellos obviamente y aprendes a poner límites y aprendes sobre todo a aceptar desde un equilibrio lo que mereces desde una perspectiva sana que no aprendes a exigir cosas que el otro no puede dar y que son incluso imposibles para ti darte o darle al otro tal cual pero sí que aprendes a pedir de una manera sana y eso es algo que a mucha gente le falta ok entonces aquí lo que te están diciendo tiene que ver con aprender a conectar con tu amor propio y a conectar con el amor de otros con personas que realmente tienen amor para ti no por el hecho de que tengan que ser pareja simplemente pueden ser amistades pueden ser tu familia pueden ser tus compañeros de trabajo también y de alguna forma muchas veces he visto donde hay relaciones un poquito tóxicas en cuestiones de pareja y con las amistades o sea las amistades les dan 10 veces más que el novio o que la novia tal cual no por el hecho de darle cuestiones económicas y regalos y todo pero detalles personas que son detallistas personas que son de de alguna forma buenas personas con buenos valores muchas veces llega a pasar que con sus amistades son excelentes y en la pareja eligen a alguien que todo lo contrario no aquí obviamente te habla mucho de trabajar todas estas creencias para aprender a elegir mejor una pareja para aprender a elegir mejor un pretendiente también obviamente pero sobre todo me habla mucho de estarte de estar soltando si te fijas aquí con el cabello de oros de estar soltando situaciones que vienes pasando o que pasaste con ex parejas con ex pretendientes o con tu pareja con tu esposo con tu esposa etc sobre todo me habla mucho porque es el cabello de copas tiene que ver con esta parte de las personas que intentan ligar contigo por así decirlo una el príncipe el famoso príncipe azul no aplica tanto para hombres como para mujeres da igual tu preferencia a que lo que te están diciendo es como te estás acercando más a trabajar en ti sobre todo a aceptar que eres una persona me están diciendo acuario que eres una persona que llama la atención por tu forma de ser por tu luz por tu forma de pensar es una persona muy original tal cual y en este caso hay que ser una persona obviamente te estás convertiendo una persona más segura de ti mismo de ti misma pero sobre todo aquello que te recomiendan tiene que ver con las parejas o pretendientes también sería bueno recomendable que hicieran su trabajo porque el hecho de que tú llamas la atención puede llegar llevarte a atraer a personas celosas sobre todo si tienes una pareja celosa puede crearte muchos problemas o personas inseguras de el amor que tú les tienes a ellos tal cual puede crearte muchos problemas también lo que te están diciendo que es primero trabajar en ti obviamente para que sepas de alguna forma reconocer ciertas banderitas rojas que no son positivas para ti y por tanto a liberar todo eso lo que te dicen aquí es que sobre todo la carta de el cabrero de oros la templanza te están hablando que el trabajo va a ser excelente un excelente motivador un excelente también tanto el trabajo y el dinero obviamente te van a ayudar mucho van a ser dos herramientas que te van a ayudar mucho a tener esa estabilidad en lo que estabilizas tu vida de emociones o sea tus emociones obviamente estás pasando por situaciones un poquito caóticas es cierto sobre todo a nivel emocional algún tipo de estrés ansiedad depresión incluso pero el trabajo centrarte en tu trabajo te va a ayudar muchísimo y sobre todo no solamente el trabajo en lo que te gusta hacer y en lo que puedes disfrutar si quieres pasar al perro si quieres pasear al gato si quieres jugar videojuegos ver películas los momentos también de placer para ti te ayudan muchísimo pero son situaciones que tú debes de vivir incluso en soledad obviamente o sea en la manera individual y si esto te lleva a mejorar la relación con alguien bienvenido ok si solamente te va a generar más problemas hazlo de forma individual pero sobre todo sí que la parte del trabajo te va a ayudar muchísimo a centrarte mejor y tener los pies mejor o sea más puestos en la tierra para que las emociones no anden tan fluctuantes y sobre todo sanar es lo importante estás en un proceso de sanación muy fuerte muy profundo donde estás soltando cosas que no son tuyas y eso te puede estar desequilibrando un poquito pero te va a ayudar muchísimo a sanar profundamente hasta aquí el video te deseo a lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos nos vemos y y y y